7.22 minutos, estamos de vuelta desde este lado del patio por Capital 90.3 FM, un estilo una radio que por cierto tenemos concursos. ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero. ¿Qué lo voy a ganar? No sé. Aunque esa de huya. No preguntas. ¿Por cómo? No es pista. Tú solamente vas a entrar a Capital 90.3 FM en Instagram y vas a ver las bases del concurso. Así es amiguitos, sí. Arroba Capital 90.3 FM. Dale me gusta. Bueno, es momento de dar la bienvenida a ellos, que ya se la dieron porque ellos ya están desordenados aquí, no importa. Yolibet Méndez, ¿cómo estás? Hola, amiguitos. Bienvenida de nuevo desde este lado del patio. Qué bueno que estos maratones de tres horas vuelvan otra vez a tu vida. No te voy a dejar de hacer nunca. Vamos a ver, pero es que me dijeron una hamburguesa de boya. Qué bueno no verte presa. Qué bueno que todavía no estés presa. Gracias, querido. Javier Reconestrella, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches a todos mis amigos de YouTube. Y a la gente de la radio también. Ah, y a la gente de la radio. Puedes saludarlos. Bueno, bienvenido a este lunes de Converso Nuevamente. Pasaron muchas cosas la semana pasada, pasaron muchas cosas el fin de semana. ¿Cómo qué? Como nada, no, no. Los que vamos a hablar durante todo este programa. Como por ejemplo, cuénteme más. Bueno, lanzamos un nuevo satélite. Tenemos un nuevo satélite. Ah, sí. No se oye nada. No se oye nada. Sí. ¿Para qué sirve? No sé, pero sé que tenemos un nuevo satélite en órbita. Tenemos 3% de descuento. Ah, la rebaja del IVA. Hay muchas cosas que han pasado. Elecciones este domingo. Vienen las elecciones. El jueves y el fiesta. El jueves y el día de fiesta. Falta poco para mi cumpleaños. Falta poco para tu cumpleaños. El Halloween es horrible. El Halloween. El que es Halloween. Bueno, está bien. En fin. Bueno, vamos a comenzar con la primera noticia y se trata de una actriz de Somos Tú y Yo que yo realmente no recuerdo haber visto porque yo vi ese otro capítulo. Yo no recuerdo haber visto Somos Tú y Yo. Somos Tú y Yo. Yo no vi Somos Tú y Yo. La noticia es la siguiente. Ese es el titular. Según panorama.com.be. Bendito panorama. Actriz de Somos Tú y Yo se comprometió con su novia. Ok. Ok. Ese es el titular. La actriz se llama Kaylee Durán. ¿Quién se llama Kaylee? Por su papel en el reparto de la teleserie. Yo no me acuerdo haberla visto, repito, pero bueno, transmitida por Venevisión. En el 2007 se comprometió con su novia Alexa Lizarazo que ese fin de semana le entregó un anillo de compromiso. ¡Ay, qué ñiño! Muy bien, muy bien. Y lo publicaron en Instagram. ¡Gracias! De rodillas, diciéndole que prometo una vida juntas, quieres casarte conmigo, etc. No sé qué. Y la cosa, pues, ella le dijo que gracias, ¿qué tal? Que obviamente, pues, se van a casar, ¿ya? ¡Bien! ¡Uh! Queremos en este lado del patio, aunque sabemos que no nos van a invitar, Kelly y a... Emma, puede que sí, no seas tan pesimita, invítenos. Ahí estaré. Decirle, por supuesto, a Kelly y a Alexa que les deseamos un excelente matrimonio, una vez que me invita, les compro ahí, no sé, un kit de cremita para las manos. ¡Antibacterial! Es, 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 es. Estas son, se las voy a mostrar. ¿Sí se acuerdan de la verdad? ¡Ah, sí, ella sí! No sé, no, de verdad no... ¡Ah, claro! Pero se parecen, ¿no? Yo soy de la pandilla, los siete fue atrás. Bueno, esta es la foto de la novela. Aquí está. Mira, Carla, que tú eres fanático, no entiendo tú y yo. Eso es Somos tú y yo. Somos tú y yo. Somos tú y yo. En el 2016, eso fue hace diez años ya. Pero diez años es nada, ¿no? Sí, diez años es nada. Pero por cierto, la mayoría del casting ahora son youtubers. Por ejemplo, esta muchacha es youtubers. ¡Esta muchacha! ¿Cómo es que se llama ella? Es la novia de Lazo. ¡Ah, Cherry! Cherry, que es youtuber, famosa. Ella estaba mostrando un video de cómo fue el terremoto, porque ella vive en México, ¿no? Sí, con Lazo. También hay otro que está ahí, se me olvidó de lo que yo. También es youtubers. ¿Están todas metidas en YouTube? En la moda, bebé. Tú también estás metido en YouTube. Yo también estoy metido en YouTube. O sea, que Somos tú y yo no dio para más. Dio para YouTube. Yo creo que sí dio bastante. Dio mucho, realmente. Demasiado. Súper famoso. Dio demasiado. Bueno, siete o veintiséis minutos, hacemos nuestra primera pausa. Mira la sepiboda. De ahí. De ahí. De ahí. De ahí. Y de ahí salió Beyoncé también. ¿Quién? ¿Quién? ¿Somos tú y yo? Ajá. Alguna... Sí, va a explicar, pero... Cuéntame más. Cuéntame más. Avatar, Avatar, Avatar. Cuéntame un poco más. ¿Qué le está pasando a Javier? Porque yo imagino que como son famosos... Avatar también salió. Comete como es Avatar. Avatar, Avatar. Avatar. Fue como la continuación de Avatar. Ajá, ajá. Somos tú y yo. Titanic. Ah, qué río. De verdad, porque de resto somos tú y yo. Star Wars. Si existió en mi vida, si no existió en mi vida... Chévere. No facturó. Mientras no facturó... Mientras no facturó... No es de tu generación. No es de tu generación. No es de tu generación. O sea, no es una algo así que te iba a hacer atractiva. No es de la mía. Atractiva. Es como ahorita, por ejemplo, Soy Luna. ¿Viste? ¿Viste? Soy Luna. Tampoco. Es un fenómeno internacional. Soy Luna. Tampoco. Y también son youtubers. No, ya se acabó la... Ya se acabó. No, todavía está. No, porque ahora son youtubers también. La protagonista, que es una enanita mexicana chillona. Ni siquiera la de las flores amarillas. No está demasiado. ¿Cuál es eso? Ah, Floricienta. 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 Ah, Floricienta. Ni siquiera ella, ni siquiera ella. No sé que... Esa no es de Floricienta. No, no, no sé. Sé que había una de Flores Amarillas. Flores Amarillas. Increíble esa canción. Claro, claro. Que hablo falático. Supieres que yo me disfruté, Somos tú y yo, en ciertos momentos. La gente la criticaba mucho. La hacían bullying porque era una serie tonta, que ridiculizaba a los grupos sociales. Pero bueno, viene una nueva por ahí, que se llama Carol Eye. Esperemos a ver. Sí. Ah, de 70 y TNC. Se llama la lección. El set, bien bonito. No sé nada. Para ver fotos ahí. Que es donde Yolive se tomó la foto y casi la meten presa por eso. ¿Qué pasó? Se solucionó el problema, Yolive? Se está solucionando nada. ¿Sigue con las amenazas? No, no, ya. ¿Borraste la foto? ¡No! No hables nada porque si no va a estar el... Aprendiste la lección. El YouTube, el video. La lección, yo no hice nada malo. Bueno, yo no voy a cortar... Bueno, sí corto. Lo que pasa es que fue en Niñas Cantoras. Y como eso está en ruinas, ella pensaba que las matas esas... Era la parte de las ruinas de Niñas Cantoras. Entendí. Esta la puedo publicar, pero no se ve nada. Ah... Pero esa es la explicación. Señores, por favor, no nos vayan a meter presa, Yolive, que... Por favor. Es nuestra invitada de repuesto. Es como el caucho de repuesto de este programa. Que por cierto, no tengo caucho. Esa es la explicación más clara e inocente que puedes dar. Total. Ya sabes lo que vas a alegar en el estrado cuando te llaman a declarar Yolive. Claro. Es que yo vi todo en ruinas. Yo decía... ¡Dale! ¡Aprobado! La sillita cerebrosa y todo. Yo decía, hay que hacer competencia con Marlene y Chavín. Yo decía, ¿no? ¡Ahora! ¡Ahora!